El Guadalajara ha iniciado pláticas o gestiones por Alan Cervantes. Hay una plática ya entre el jugador y hay mucho que platicar en este video sobre ese tema. Lanzamos pregunta en Twitter y les pregunto aquí también. ¿Les gustaría el regreso de Alan Cervantes a la chiva rayadas del Guadalajara? Pues coméntenlo compitas. Y el sorteo ya está activo compitas como ven en la pantalla tenemos el sorteo activo para que te ganes la playera de Leo Jiménez campeón sub veintitrés de la chiva rayadas del Guadalajara. Solamente te dejo el link en el comentario fijo de este video para que vayas y participes y te ganes la playera de tu talla. Va a ir personalizada y de tu talla. Tú no te preocupes porque en la de Leo por ejemplo gente como yo no cabemos ¿No? Entonces compitas va a ser de su talla ¿Eh? O en la de Leo los talla chica tampoco caben porque Leo Leo está fuerte son y está ya ahí compas. Entonces ahí caigan a Fútbol Tuber link en descripción en comentario fijo perdón el el link de sorteo y estamos viendo en imágenes a Alan Cervantes. Mediocampista del Santos Laguna cantera del Guadalajara donde pues sabemos se fue le ha ido bien en el conjunto de la Laguna ha tenido un bajón eso es una realidad con el conjunto de Santos. Bueno Santos en general ¿No? Es un equipo que ha sido golpeado en su plantilla y que grupo Orlegui y Alan no no es que tengan mala relación pero Alan igual ha expresado que quiere salir del conjunto de la Laguna. Pláticas con Chivas me reportaron y agradezco a mi compa con esa información han iniciado el Guadalajara y Alan Cervantes han mantenido una plática para ver qué onda. Pero no es todo compas ya que los diablos rojos de Toluca también se han acercado al canterano del Guadalajara para ver qué onda. Un tema importante hay que arreglarte con Alan y por supuesto con grupo Orlegui. Grupo Orlegui es un equipo que o en perdón es un grupo Santos Laguna Atlas sabemos pero que si le sueltas varo por sus jugadores te lo van a soltar. Eso es claro, es definitivo, es una realidad. Si el Guadalajara quiere Alan Cervantes y pone una oferta sobre la mesa que sea atractiva, Alan Cervantes si sería de Chivas. No creo que Alan Cervantes prefiera al Toluca sobre el rebaño y con todo respeto lo digo para el Toluca pero Alan, Alan quiere volver a vivir también en la ciudad del Guadalajara y todo ese tema. O sea ya no le gustó, ella no le gustó Torreón, Toluca y Guadalajara son muy diferentes, estilo de vida y demás y la lleva de ganar el Guadalajara por ahí pero no es barato fichar a Alan Cervantes, eso es una realidad y aparte pues ir tratando sueldo y demás. Un mediocampista que incluso le ha llegado a alcanzar el nivel para ser seleccionado nacional, un futbolista que, mediocampista y donde compa, son un chingo en Chivas. Bueno, Alan Cervantes competiría directamente junto al Oso González y Oso González no tiene competidores, el único es Alan Torres y no, sabemos que Alan Torres hasta se debe de ir del rebaño salado, ¿no? Eso es una una realidad. Entonces pica, pica bien el rumor y opinión dividida generado en la afición, ¿eh? Por lo menos en Twitter, a ver, no es como que mil personas me han comentado, pero irán algunos sesenta comentarios y si noto un cuarenta o más por ciento de gente que no quiere Alan Cervantes de nuevo en Chivas, que porque en Chivas no cuajó, yo creo que pudo haber tenido más minutos de oportunidades Alan Cervantes, que no lo necesita Chivas, es otro argumento que leo que ponen, pero en YouTube es otro público, también hay que decirlo, es más público, y en su opinión compitas, los estaré leyendo, estaré dejando corazones y respondiéndoles en este video, y en el pasado, ¿eh? Subimos un video hace algunas horas, donde también ya me pondré al tanto a contestarles con todo el gusto del mundo, como siempre lo hacemos, y agradecerles todo ese apoyo. No olviden estar suscritos a este canal, compitas, que ahí vamos, seguimos creciendo, gracias por todo ese apoyo, siempre que entras un video mío, te encargo ese like, que ayuda un chingo, créanme, ayuda un chingo a que el video se posicione, y llegue a más racita, por eso siempre enfadamos, ¿no? Lo que hacemos videos con, dejen su like, brinquen paro, y demás, ¿no? Bueno, nene Beltrán compitas, en días pasados, lunes, será que hablamos de que ese rumor, de que si se iba a Holanda, y demás, y le comentábamos, ¿no? De que Fernando Beltrán ya iba a firmar, o ya había firmado, hasta dos mil veintiséis, habíamos comentado. Pues bueno, hace ratito, nuestro compa Ricardo Durán dice que estaría firmando cuatro años, y es el último rumor que hemos visto, ¿no? A ver, pintaba relobazón, sí, el tema era los años, ya que si Fernando renueva cuatro, entonces estamos hablando que hasta dos mil veintisiete, Fernando Beltrán sería jugador de la chiva rayadas del Guadalajara, el que seguimos esperando, sea don Fernando Beltrán, y ya no sea el nene, un futbolista que claro que no sobra en el rebaño, claro que hay que mantenerlo, qué bueno que lo renueva Chivas, y que siga siendo jugador del rebaño, pero necesita tener competencia directa, y que el chico mantenga el nivel que le podemos ver cada jornada, y no, no todas, no las diecisiete jornadas de Liguilla va a jugar igual, claro que tendrá sus altibajos, pero los los altibajos del nene son muy marcados, o sea, no hay un punto medio en que se mantenga bueno, 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 el nene Beltrán o cae o sube un chingo, pero no se mantiene, no es consistente, no tiene constancia en cuestión de juego y nivel en la cancha, sabemos de sus condiciones, lo mental también en momentos claves le afecta el mismo, ya lo dijo en la final y demás, los líderes, malamente es capitán, también lo hemos comentado, o sea, el nene Beltrán no tiene casta de capitán, y quién sabe si la llega a tener cuando sea veterano, pero, pues bueno, lo han renovado, claro que se festeja que lo renueven, también que sigan el rebaño, pero que sea consistente, que sea consistente, porque no es como que es su primer contrato con Chivas, a ver, tiene bastantes años ya en el rebaño, y ya se tiene que fajar y tomar otro rol en el vestidor. Cuestión de renovaciones, pues como saben, el Chicote Calderón está en filas de renovar, empiezan a filtrar que si un año, dos años, baja salarial, bueno, el punto es que Chicote va a renovar y seguirá siendo jugador de la Chivas Rayadas del Guadalajara, con lo cual, o lo van a vender y lo van a hacer bien, o de plano en Chicote Calderón se queda, y al que le van a dar salida es Alejandro Mayorga. El tema, ¿lograrán acomodar al Tren Mayorga? Pues será bastante, bastante interesante de saber, en las próximas horas, en los próximos días, pero en el Guadalajara, pues se siguen planeando más bajas. Sabemos que por default, Chapito y Mier ya se van, bueno, ya se despidió Mier, el Chapito, pues quién sabe cómo lo vaya a hacer, Dani Ríos Pinta, de Alan Torres no se ha hablado mucho, pero tendrá que salir de la institución, porque no, no hay mucho con él, Tabel Pérez en una de esas un préstamo, pero se van a venir movimientos, compas, en el Guadalajara, para que estén bastante pendientes, bonito sábado, posaditas, fiestitas, diciembre, sabroso, rico, les mando, fuerte abrazo, ahí estamos pendientes, compitas, y que estén bastante bien.